No se puede afirmar que la situación está bajo control. En su intervención ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra en Lima, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que la comunidad internacional espera un mensaje claro y oportuno de las autoridades haitianas para devolver la paz y la tranquilidad de ese país. De aquí sentemos las bases para un intercambio constructivo y fluido con el gobierno haitiano, las Naciones Unidas y todos aquellos que tengan el deseo y la voluntad de cooperar y asistir. El ministro Roberto Álvarez, ante los jefes de delegación de los miembros de la OEA, subrayó la necesidad de que se abandonen los mensajes confusos, pues la crisis en Haití ya no puede esperar más. Que se adopten con urgencia las acciones que debe presentar el secretario general de las Naciones Unidas para, cito, mejorar el apoyo en materia de seguridad a los esfuerzos de la Policía Nacional haitiana para combatir los altos niveles de violencia. El canciller dominicano aseguró que la ambigüedad en la postura oficial de Haití choca con la realidad, ya que la violencia, el hambre y la carencia de insumos presionan al gobierno que debe ampliar sus recursos para disponer de servicios adicionales para los migrantes haitianos. Nuestro gobierno siente presión para apoyar aspectos logísticos. Ana Luisa Pequero, RNN.